Ey, niña, ¿quieres oler bien? Y en otras noticias, random, random, randísimo Pinguinos que han estado robando de una tienda de sushi Por fin son detenidos ¿Qué traes ahí? Harina para gato ¡Eso no es mío! Cuando conoces a una morra que bebe Lee y bebe whisky Puma Mari y también se mete Piki La bebecita Psicólogo, el Michi Goku no existe El Michi Goku ¡Eso fue increíble! Alejandro Hola, soy la novia de Fernando Estoy organizándole una fiesta sorpresa Y como eres su mejor amigo, me gustaría que me ayudaras ¡Wow! Eso fue muy dulce, hasta me siento pregostioso Hola, Daya, claro, dime Soy Vale Ya no habrá fiesta Te odio Oye, ¿pasa algo? ¿Qué tienes? ¿Todo bien? Ya hay alguien más Un cliente borracho me dijo que era la cajera más hermosa que ha visto Ay, no es tierno Y soy hombre A día de hoy sigue con traumas Mi perro vomitando a las 3 de la mañana Y en otras noticias noticiosas Acusan a una pareja de adoptar cachorros para alimentar a sus serpientes ¿Qué ca... ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¡Vale, estoy mal! Cuando recién iniciaron las clases virtuales Ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo un niño evolucionó? ¿Cuándo un niño evolucionó? ¿Wey? ¿Sí le estás entendiendo a la clase? ¿Qué pasaría si ETC ETC Activaré el Sharingan Esta información vale millones ¿Alguien ha visto a mi gato? Simba Noticia de última hora Jorge quiere ser hardcore Y su mamá Soy mujer y César más hombre que tú Teletubbies ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? Ahora sí voy El mejor regalo de cumpleaños No existe Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Cuando me dicen que ya no van a salir conmigo Porque siempre terminan hasta la madre de pedos y haciendo pendejadas Pero te muriste ¿Dónde te ves dentro de 5 años? Mira Estoy tratando de llegar comida a diciembre No mames Hey, la vida es un riesgo carnal Las expresiones en los animes Si fueran reales Number one Ah caray Ah caray Solo diré Ah caray Number two Ah caray Ah no Esta ya está media rara Ya está media rara chicos No sé ustedes Pero yo sí la veo rara Number three No mames No Number four Qué loca No, no Qué crazy Qué crazy Qué pedo Los es tan hermosa Como el día Está En que me terminaste Y tu hermano es creyente Clásico eres tú No entraré a esta clase wey Me voy a dormir Cualquier cosa no tengo interés Internet Diré internet Bueno Interés Interés tampoco Este sujeto es incorregible Dios Cuídame de la policía Uy Haré como que no vi eso Cuando publicas un meme buenísimo Pero un Facebook Te bloquea por 30 días Atrapado por gracioso Maldita sea Adiós Talos duty Uy No, no Mira esos gráficos Mira esos gráficos Mi nuevo vicio Mi nuevo vicio Amor Te envío mi pack Oh, pero ¿qué es esto? No, amor Todo a su tiempo Tan tierno Eso me parece adorable Gracias Marica Marica Un hombre respira Mujeres Mientes Mientes Perro Mentiroso Infiel Desgraciado Que asco que das Uff Que asco que da este cerdo, eh Liker Arroba KFC Te lo dedico Mi dibujo Uy Con todo mi love KFC Gracias bro Pero si te dedico Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Policía rescata a una mujer Que recibía paliza De su compañero sentimental Que solo eres una basura Categoría Deporte Es un enfermo mental Yo sacando las diapositivas De la clase Para repasar Mi cliente siendo sentenciado A 50 años Cuando vean a un vagabundo en la calle Apóyalos con comida Y no con dinero Porque solo los ayudas a aumentar su vicio En esta pandemia Tampoco nos olvidemos de ellos Todos somos humanos Y necesitamos apoyarnos El uno al otro Mejor Regálales comida Y seamos mejores personas Que chévere Que chévere A menudo héroe, tío Que puto héroe Humberto Ja, 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 ja No me jodas Ese soy yo Y no soy ningún vagabundo Estaba fuera de mi casa No Ah, los misterios de la vida Bro, ando calando ¿Qué? Bro, yo también ¿Qué? ¿Qué estoy leyendo? Bro Bro Qué bonito calzón, bro El tuyo más, bro Yo sabía Hice una buena elección ¿En qué? Mi mejor amigo Esperando que mi sobrina salga al recreo Aquí todo es negocio No manches Hay que sacar ganancias Chicos Dale No te vale Por eso tampoco usas tapabocas No, la verdad Yo no apoyo ese movimiento Illuminati Gracias por ver el video